Durante la jornada del día miércoles mantuvieron algunos accidentes de tránsito. El primero fue en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, Ancud con los Hueichas, en el sector de la población archipiélago de Chiloé. En ese lugar un conductor que guía por la calle Ancud, la avenida Ancud, de Cerro a Playa, cuando repentinamente se le cruza un perrito, un perro, este conductor, el único ocupante del vehículo para no atropellarlo, realizó una maniobra que justamente le costó que terminara volcado el lugar, dejando con muchos daños su propio vehículo. Este conductor resultó ileso en este accidente de tránsito, no sufrió ninguna lesión. Carabinero rápidamente llegó al lugar para tomar el procedimiento, en donde por salvarle la vida a un perrito, este hombre dejó con daño su vehículo ahí en el sector de la calle Ancud, en el sector archipiélago de Chiloé. El otro accidente ocurrió en el sector de avenida Colón, con avenida España, una esquina bastante concurrida en cuanto a accidentes de tránsito. En este lugar dos vehículos impactan, ¿verdad? Uno de ellos no habría respetado la señalización de tránsito ubicada en el lugar y dejó a una persona lesionada. Rápidamente el personal del SABU llegó al lugar para atenderla y no fue derivada al hospital clínico, no fue necesario el traslado, ya que mantenía lesiones de carácter leve, personal de carabineros estuvo en el lugar, tomó el procedimiento de rigor. El otro accidente que ocurrió fue en el sector de Playa Norte, específicamente en las intersecciones de Ignacio Carrera Pinto con Jorge Mon. En ese lugar también una colisión que no registraron personas lesionadas, solamente daños materiales en los dos vehículos, y también en un jardín de una vivienda que uno de los vehículos pasó al interior de este, rompiendo un árbol que se encontraba en el lugar. Como digo, carabineros también llegó al lugar, repetimos, no hubieron personas lesionadas, solamente daños a la propiedad pública y también privada.